¿Has dicho central? ¿No te he escuchado? ¿Central? No, derecha. Yo soy un filipollas en el capó. Derecha. Pues... ¿Lo mato? Por mí encantado. O sea, literalmente encantadísimo. Toma. Ya está. No, yo... ¡No, ajuste de cuenta! Que me debí unos dólares. ¿Iquierda, sí? Sí, sí, sí. ¿Estás matado, crío? ¿De dónde? No sé. A ver. Vale, he matado uno aquí. ¡Tío! Me disparan. Lo mismo no llego a poner los pies. Voy a intentarlo, pero no... No prometo nada. Daros brío. No, me han matado. Y seguramente lo haya visto o lo haya escuchado. Yo, tío... Cuidado por mi marca de... De infantería, que es donde estaban, ¿eh? Ya, ya, ya. No veo nada. ¿Te han matado? A ver si podemos cubrir esto un poco. Esliza, 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 ¿eh? Hay peña ya. Ya, hay peña. Sí. ¿Vámonos? Los tengo aquí. Tengo por la parte derecha... Sí, los veo. Es Recon. Tengo Recon ya aquí, por favor, en defensa. No puedo hacer nada. No sé, si te pongo un pil... Si te pongo un pil, ¿lo ves? Eh... Vale. Ay, no, no ha visto. Voy a intentar abrirme, a ver si no me ven. Aquí se han cargado uno de los nuestros, ¿eh? A mí me han matado yendo a la... Vale, es que los tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí. Aquí. Voy a quitarme el apoyo y me pongo otra clase. Los tengo aquí, ¿eh? Vale, en cuanto pueda salir. Sí, sí, no sé exactamente dónde, pero sí. Vale, porque me estaban disparando desde ahí, yo creo que... El observador. Estaban desde la casa. Creo que por aquí podemos entrar. Vale, aquí hay un pavo. Aquí está el sniper. Voy a salir en el garris de la derecha, yo lo vamos a perder, sí. ¿Me han matado uno aquí? Sí, estoy... Entrando por aquí. Por el otro lado voy, por abajo. Por tu izquierda, ¿eh? Vale. Están saliendo de ahí del maizal ese. Eh, me han matado a tu lado, Axo. Me viene de tu dirección, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es el récord. Me han pillado aquí. Cosa que tenga. Que hay otro, ¿eh? Vale, he matado aquí a uno. Buena, buena. Seguiré para adelante, que entremos en zona. Eh, a mi derecha. Entre tú y yo. Sí, 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 sí. En el set de la derecha. Ah, otro más a la izquierda. Por detrás. ¿Cómo puede haber ningún puto squad líder en ataque, tío? Si la ves es que te mata. Está atleta, ¿eh? Bueno. No hemos salido heridas. Buenas. Destruido esta cajita de mí. Afínate la calle. MG. Una MG. Y el otro también voló con granada. Mía, mía. Hay que meterse a la derecha y al busto. Hay que intentar meterse ahí. Vale. Hijo de puta. Bombardeo es para nosotros, ¿eh? Qué rico. Veo el OPI. Veo el OPI. Aquí, no te necesito que alguien le meta un pepazo. Eh... ¿No te la monta, no? Sí, sí, está vuelve. Está vuelve. Ah, vale. Tengo aquí gente, tengo aquí gente. Cambio. Muerto, muerto. Muerto. Uno. Quita el OPI, es urgente. Granada, granada, granada. Me gustaría encontrar el sentido. Me han pillado. Vale. Le he matado uno de aquí. A este lado. Acaban de follarse. El camión ese. Creo que hay enemigos dentro del punto. El caso es que no veo infantería con los primáticos por ningún lado, tío. Por donde tú vas no veo a nadie, ¿no? ¿Vuelve? No. Esto está limpio, ¿eh? Está limpio. ¿Está limpio? Ajá. Vale, puedo más. Habéis quitado la OPI. Yo creo que sí. Porque yo creo que aquí al final, por donde vas tú, vuelve, creo que tenían uno. No, tirad hasta el final o agujeramos para la izquierda. A ver lo que cazamos. Vamos, esto ya está hecho. ¡Eh, infantería, infantería, infantería! Vale. Ha saltado uno. Oigo aquí algo, tío. No sé. ¿Esto qué es? Ah, es nuestro OPI. Hay un tratado abandonado en mi marca. No sé dónde tiene el OPI. Acabo, ha terminado la Triculgras. He tirado una granada ahí, por si acaso. Puede ser que lo tengan aquí en Estarbuto o algo. ¿Qué, joder? ¿No hay coño de esta peña? De manera es que tenemos un tanque ahí enfrente que debería haber visto algo. Sí. Pues no os pide. No sé, hace mucho que no estoy por los server. Voy. Lado derecho no. ¿Los tienes dentro del jardín? Tengan ahí seguramente OPI o Gary. Vamos a buscarle el OPI o Gary. Vengala. ¿Garry? Quitando a Gary de ataque. Sí, es que tienen otro tanque aquí. Vale, fuera. Bueno. Vámonos hacia red. Hemos quitado a Gary de ataque en jardines. ¿Viene algo, viene algo, viene algo? Por aquí. Sí, sí, yo estoy sin POP. Ah, es nuestro. Por ahí, chicos, por ahí. Están ahí algunos. Estoy en ello con él, pero... Estás aquí. Ay, de verdad. Vamos a la defensa. Pero eso en otro vídeo. Es lo que nos... No, me lo aficionado.